Gracias. 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 YouTube nos permite ser una ventana de experiencia para nuestros fans y nuestros seguidores, ¿no? Es una forma diferente de seguirnos, es una forma diferente de ver el fútbol, es una forma diferente de aportar contenido que a veces ellos crean a lo largo de su forma para que se vean de otra forma los resúmenes o se vean de otra forma los goles y si hoy nosotros no trabajamos desde la liga o desde estas experiencias para nuestros fans no conseguiremos continuar siendo la primera liga del mundo. Somos la primera con el botón de oro en superar el millón, pero somos la primera liga del mundo, yo creo, en nuestro deporte y en nuestro contenido, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando, ¿no? Con la liga y con YouTube este año hemos dado un salto cualitativo porque hemos abierto una ventana de pago en YouTube que no existía con la copa y que esto va a seguir en las próximas temporadas. Y esto, sin ánimo de hecha a Gerard, pero es una pequeña revolución, ¿no? Porque esto no existía y bueno, entre todos lo hemos puesto en pie, vamos a promocionarlo un poco más de cara a la próxima temporada, pero de golpe y por razo podemos llegar a más de 2.000 millones de personas que antes no eran clientes o seguidores potenciales de las competiciones de la liga, ¿no? Y esto para nosotros tiene mucha importancia. Tú puedes tener los mejores jugadores, todo, pero si tampoco trabajas el tema de la experiencia con tus fans no vas a llegar a ser para llegar a este nivel, ¿no? Yo creo que esas dos cuestiones son las que nos hacen. Tenemos los mejores, pero también tenemos una estrategia diseñada especial en el mundo digital, ¿no? Sí, a ver, que esto, ¿no os creáis que pesa un montón? A ver, voy a ponerlo yo por detrás. Al frente, un poquito al frente. Es que pesa. No vemos nada aquí atrás. ¿Ah, sí? Ah, vale. No, pero creo que nos lo van a hacer. Nos van a hacer un selfie que no es selfie. Bueno, porque hay muy pocos canales en el mundo que tienen un millón de suscriptores y por eso lo damos, creamos un botón y una, hacemos algo especial para hacerles sentirles que realmente son especial. Y es el primer canal en el mundo de una liga de fútbol que consigue llegar al millón de suscriptores, con lo cual es doble celebración. Bueno, pues es el fruto de más de tres años de trabajo, en colaboración con la liga, para difundir y para fidelizar a la gente alrededor de lo que es el fútbol español, ¿no? Y que hayamos conseguido ser los primeros en llegar al millón de abonados, pues nos da, bueno, es un reconocimiento ese trabajo. Sí, de acuerdo. Hombre, yo creo que si somos la mejor liga del mundo en el ámbito deportivo, ganamos la Champions, ganamos la Europa League, tenemos que ganar la Champions también digital, ¿no? Y que te den el botón de oro es ganar la Champions digital para nosotros, ¿no? Yo creo que es importantísimo para el fútbol español. Gracias.